Llegará el día en que todo esto termine. Cuando la vida vuelva a la normalidad, cuando salgamos de nuevo al campo, cuando dejemos de añorar las playas y llenemos de nuevo las calles, habrá quienes necesiten nuestra ayuda y allí seguirán las personas voluntarias de Cruz Roja, dispuestas a entregar su tiempo y su esfuerzo a los demás, sin pretender nada a cambio, tan solo para estar cada vez más cerca de las personas. Gracias por ver el video.